La Marcha del Orgullo Gay reunió este sábado a una multitud en la histórica Plaza de Mayo de la capital argentina. El país es pionero en la región con leyes como la del matrimonio igualitario y de identidad de género, todas aprobadas bajo el mandato kirchnerista. Es por eso que a pocos días de la segunda y definitiva vuelta en la que los argentinos elegirán su próximo presidente, el candidato opositor no es el favorito para ellos. Yo creo que se vienen las elecciones y hoy los gays, lesbianas, transexuales son vistos como personas, gracias a un montón de derechos que este gobierno ha dado. Por eso reflexionemos el voto, queremos volver a ser los putos de mierda, los enfermos, como dice Mauricio Macri, el gay es un enfermo. ¿Queremos volver a eso o queremos seguir ganando derechos, como dijo Néstor, los derechos de la minoría? Scioli, apoyado por la peronista de centro izquierda Cristina Kirchner, es el gobernador saliente de la provincia de Buenos Aires, que acaba de aprobar una ley de cupo laboral para travestis en la administración pública provincial. Para muchos de los miembros de esta comunidad, los resultados de la primera vuelta son preocupantes, ya que sienten que la posible victoria de Macri en el balotaje del 22 de noviembre tendrá consecuencias directas en la política para homosexuales.